el actor y cantante también tiene la nacionalidad estadounidense. La incertidumbre que ha causado el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha llegado a los famosos latinos que, a pesar de tener nacionalidad estadounidense, temen que el magnate tome represalias contra la comunidad. Tal es el caso de Badir Derbez, quien en entrevista conventaneando confesó tener miedo de ser mandado a la guerra, incluso se atrevió a compararse con Muhammad Ali y Elvis Presley, quienes en su momento no se salvaron de la milicia, aunque él apenas sea telonero de Carlos Rivera. ¿En qué me afecta? Pues en que si nos vamos a una guerra es muy probable que llame a la gente la cual es su obligación de tener que ir a esas cosas. En su momento fue Muhammad Ali, Elvis Presley a la guerra, entonces uno no se salva de eso y si da un poquito de miedo. Reveló que tanto a él como a toda la comunidad latina en EU, le sorprendió el triunfo de Trump, todo el mundo está sorprendido porque no esperábamos que tanta gente fuera a votar por él porque la competencia estuvo demasiado cerrada, finalizó. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.